Hola y bienvenidos al canal de Nalba Ingeniería. Hoy vamos a sumergirnos en el proceso de abrir una pastelería en Barcelona, abarcando desde los aspectos legales hasta cómo obtener todas las licencias necesarias para operar legalmente. Tu negocio. Revisión de la legislación alimentaria local. Comenzaremos con una revisión detallada de las normativas locales que impactan directamente a las pastelerías. Esto incluirá normas de higiene alimentaria, seguridad y regulaciones específicas para el manejo de alimentos en Barcelona. Licencias necesarias para operar tu pastelería. Seguidamente, te explicaremos las licencias imprescindibles que necesitarás adquirir. Detallaremos cómo obtener la licencia de actividad, la licencia sanitaria y cualquier otra documentación necesaria para la venta de alimentos. Proceso de solicitud de licencias. Te guiaremos paso a paso por el proceso de solicitud de estas licencias. Te proporcionaremos información sobre dónde y cómo puedes solicitarlas, qué formularios necesitas llenar y qué documentación se requiere para apoyar tu solicitud. Además, te prepararemos para las inspecciones sanitarias que son esenciales antes de recibir la aprobación. Consideraciones específicas para pastelerías. Abordaremos aspectos clave para el éxito de una pastelería, como la selección de equipos adecuados, el diseño del local que favorezca un flujo de trabajo eficiente y cómo garantizar la mejor presentación de tus productos. Recursos y ayuda adicional. Concluiremos con una sección de recursos donde podrás encontrar más información y obtener ayuda adicional, incluyendo contactos de asociaciones de pasteleros y asesoramiento en gestión de negocios. Gracias por sintonizar nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios o contáctanos directamente. Estamos aquí para ayudarte a abrir y gestionar exitosamente tu pastelería en Barcelona. Hasta la próxima y te deseamos mucho éxito en tu emprendimiento pastelero.